¡Suscríbete al canal! 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 Oh, ¿quién puede ser ahora? Si estamos todos... ¿Por qué? ¿Pero a nadie? No, si es que... No, espere, no, voy yo, voy yo, voy yo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Qué sorpresa, qué grata sorpresa. Bueno, gracias. Sinceramente, tengo que pedirle algo, por favor, discúlpame. ¿Por qué? Lo que le dije hoy me parece una barbaridad, eso de que usted es una malgada. ¿Cómo le voy a decir unas cosas así? Oh, pero me se disculpe, por favor, si yo no vine por usted acá. No se equivoque. Yo vine porque mi hija me insistió, por eso. Bueno, oye, ¿por qué no me saca a bailar? Me invitó para tenerme planchando toda la noche. Vamos, vamos. Eh, bueno, bueno, no, está bien, está bien. Vamos. Pero no, no, no esperé mucho en mí, eh. No, a mí se me pone una milonguita, está bien, pero yo, la verdad, con esta música moderna, la verdad no la... ¿Moderna? Esta música, la sacaron el arcón de los recuerdos. Moderna. Me dejaba ya, puede ser, bienvenido. Vamos. Pará, 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 pará poco. Pará, 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 pará. Dale, dale, dale. Ahí va, ahí está. Bueno, vamos. ¡Ah! ¡Ah! Ah, ¿y voy por ahí? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo acercarme a tu boca Sin desear tener de una manera loca Necesito controlar tu vida Saber a quien te besa y quien te abriga Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta